técnicamente técnicamente amigos de sin mentiras bienvenidos a nuestro canal técnicamente alemania es una olla de presión han salido otra vez a las calles cada día es más grande las marchas cada día la gente está más molesta abrieron finalmente los ojos los medios no podían ocultar durante más de seis meses la verdad se destapó esto se destapó esto incluso son tan demócratas que dijeron que los militares iban a custodiar iban a patrullar las calles para precisamente evitar estas protestas que ellos dicen son influenciadas desde el kremlin miren hasta los diarios alemanes están diciendo que están infestados de agentes de los servicios secretos de la federación que están por todos lados que son los que incitan a la gente que tomaron las redes sociales claro no tienen argumento no tienen soporte mintieron tanto que se quedaron sin argumento y tienen que utilizar estas falacias estos argumentos rebuscados para tratar de contener lo que se le viene amigo este es un tsunami esto no lo para nadie subiendo todo la energía miren la última es la última cifra que están dando los especialistas en materia energética allí en alemania está dando cuenta de para apartamentos entre 5.000 a 12.000 euros anuales sólo por concepto de calefacción de incremento 5.000 a 12.000 dependiendo la vivienda la casa la infraestructura las instalaciones eléctricas y chupan o no chupan energía si chupan o no chupan si están modernizadas lo que viene es durísimo estamos viendo allí las imágenes menos de 48 horas transcurrieron desde que vimos las monumentales protestas en la república checa desde que vimos que la gente en parís está saliendo también a protestar con fuerza que la gente en roma en italia ha salido a protestar con dureza no quieren más guerra no quieren más envíos de armas no quieren a la otra no quieren más financiar al títere comediante quieren que no suba más los precios que detengan la inflación que detengan el alto costo de la vida las colas del hambre se han multiplicado por toda europa van a las puertas de una crisis sin precedentes y se está hablando de una fuerte crisis financiera en el sector eléctrico que podría contagiar a toda la comunidad lo que pasa que lo mantiene encerrado sin mayor fuerza sin mayor altavoces ante los medios de comunicación pero eso no deja ni quiere decir que no esté sucediendo está pasando lo estamos viendo allí miren estas protestas por más que tú le digas cosas contrarias a la gente a través de esta falacia que se inventan los medios la gente ya sabe que le mintieron ya sabe que el títere comediante es un macabro que es un tipo que está loco que han estado enervando la guerra para financiar a un títere loco y a un abuelo que se ha hecho multimillonario a través de sus multinacionales y que está empobreciendo europa para como mecanismo para ellos fortalecerse económicamente y además luego ir en su lucha por no perder la hegemonía vamos a dejarlo hasta aquí espero comentarios al respecto muchas gracias será hasta la próxima